¡Aplausos! 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 El portal de Belén luce como el sol Y en la nieve fría ha nacido el Redentor Un cruz del mar, una luz, nace nuestro Dios Llegan los costores a entregarle el corazón Yo también le doy mi cariño de verdad Ha nacido el niño que al mundo salvará Y a los reyes van con los pies a buscar Un camino blanco que conduce a la verdad Todo es fe y es amor en la Navidad Ya van floreciendo los caminos de la paz El rosal floreció, todo es un altar Suenan en el cielo cascabeles de cristal Yo también le doy mi cariño de verdad Ha nacido el niño que al mundo salvará Y a los reyes van con los bosques a buscar Un camino blanco que conduce a la verdad